El Lío de Perico Menudo lío tiene Perico. Perico es el cocodrilo más glotón de la selva. Le encanta comer y comer. Si fuera por él, estaría comiendo todo el día. El verano es su estación favorita del año, ya que puede comer helados de frambuesa y chocolate cada día, mientras toma el sol a la orilla del río, con su bañador multicolor y su toalla blanca con estrellas azules. Y en las noches de verano, disfruta cenando al aire libre sardinas con un buen trozo de pan junto a la hoguera. Menudo lío tiene Perico. Para él todo está tan rico. Con sus dientes afilados no pierde ni un bocado. Al llegar el otoño es también muy feliz. Se pasa el tiempo comiendo uvas y bellotas con su amigo el castor. Aunque su día preferido es el magosto. ¡Cómo le gustan las castañas asadas! Su mamá hace un bizcocho de castaña que le rechifla. El otoño también es su estación favorita del año. Menudo lío tiene Perico. Para él todo está tan rico. Con sus dientes afilados no pierde ni un bocado. Cuando llega el invierno, Perico es requete feliz. Cada tarde, al lado de la chimenea, se toma un buen tazón de chocolate con churros que le prepara papá. ¡Mmm! ¡Le encanta el chocolate! Pero le gustan más las comidas y cenas de Navidad con toda su familia. ¡Y los postres! La estación favorita de Perico es el invierno, sí. Menudo lío tiene Perico. Para él todo está tan rico. Con sus dientes afilados no pierde ni un bocado. Pero... ¡ay! ¡La primavera! Perico sale con sus amigos de paseo entre las flores para disfrutar del sol. Los días de lluvia también tienen su encanto. Puede salir con su paraguas rosa y marrón y sus botas de colores a chapotear en los charcos. Además, para merendar puede comer fresas, kiwis, albaricoques, cerezas... Lo tiene claro. Su estación favorita es la primavera. Menudo lío tiene Perico. Para él todo está tan rico. Con sus dientes afilados no pierde ni un bocado. Primavera, verano, otoño, invierno... Menudo lío tiene Perico el glotón. Le gusta algo de cada estación. Y es que en realidad todas son bonitas. Por eso todas son sus favoritas. Y es que en realidad siempre lo sigues y seguir. Siempre es otra tipa. Lle gusta y la gente trabaja. S�. Con sus ordena. Abrea. Hay¼, otoño, va a ser. Peque lugar. Mocoon 6.